Con 50 minutos, el paso por el Bajo del Ol de Desma estará cerrado por 10 meses a partir de este viernes y la medida necesaria para la instalación de un nuevo puente. Los peatones y ciclistas sí podrán transitar mientras las enormes presas, se esperan enormes presas por las rutas alternas. Cierres de edades de Plaza Mayor sobre el Boulevard de Romoser hasta la intersección con Avenida 29, Ruta La Uruca-Pavas. Ambos puntos de cierre son claves, ya que permiten a los choferes retomar sus rutas en caso de que tengan la necesidad de realizar un retorno. Sin embargo, la preocupación de muchos es que no hay rutas alternas para aquellos vehículos que tengan restricción. Queramos o no, vamos a tener que armar demasiada paciencia, tratar de buscar vías alternas, aunque en muchos casos no vamos a tener que encontrarnos, vamos a tener que meter en circunvalación, entonces vamos a tener que llevar mayor tiempo, tener mayor paciencia y tener cuidado para evitar los accidentes y el estrés también. El cierre total del puente Bajos del Río Torres, conocido como Puente de los Ledesma, se confirmó para este viernes 26 de enero a las 4 de la mañana. Eso sí, el paso peatonal siempre estará abierto. Según el MOV, por ser una obra tan grande y como va a construir de nuevo un puente, el paso de vehículos debe cerrarse completamente. Bueno, en estos momentos, en el bajo de los Ledesma, se encuentra la empresa constructora haciendo su respectiva movilización, alistando bodegas, alistando estructuras temporales, como por ejemplo las bases para pasar el puente peatonal y que quede funcionando para los peatones en la zona, los que necesiten cruzar de lado a lado, para que así el día 26 en la madrugada se haga el cierre, se pase el puente peatonal en cuestión de dos, tres horas y a partir de ese momento ya empezarán la demolición de estructuras. El costo de este proyecto supera los 1,5 millones de dólares financiado con un empresito del Banco Interamericano de Desarrollo BIT.